Monseñor Gabriel Enrique Montero, obispo de la diócesis de San Isidro de El General, hizo un llamado a la población para que en este periodo de cuaresma, la población haga una reflexión en su interior. Lo dijo durante la homilía de una de las eucaristías que se celebró en la catedral este miércoles de ceniza. Ya llegó la cuaresma. Es un tiempo demasiado importante para nosotros los cristianos y no debemos dejarlo pasar en vano. ¿Cuántas cuaresmas en nuestra vida, cuántas cuaresmas en mi vida, han pasado prácticamente en vano? Yo creo que de muy poco me han servido. Han pasado muchas, pero muchas veces en vano. No sé en el caso de ustedes, ¿verdad? Durante la misa se realiza la imposición de la cruz en la frente hecha a la ceniza, producto de la quema a las ramas de palma que se guardan después del domingo de ramos. El miércoles de ceniza es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos. Indicó que la población precisamente en ese tiempo debe vivir un periodo más con fe. Inventar unos anteojos, pero para ver para adentro. Yo lo que necesito, por lo menos en este tiempo, es verme a mí mismo. Siempre estoy viendo al prójimo y criticando todo el prójimo y lo que hace el prójimo. Estará bien en su momento si le vas a ayudar o a corregir, pero en la cuaresma se requiere mirarnos a nosotros mismos. Y ustedes saben que el enemigo es muy sutil. El enemigo nos va a decir siempre, no, no, si estás bien. ¿Para qué te vas a preocupar? ¿Qué cuaresma de nada? Si estás perfecto. ¿Qué tienes que convertirte? ¿De qué matas? ¿Matas zancudos? Que de vez en cuando decís alguna mala palabrilla. Ya, pues será solo eso. Ese es el otro gran error de la cuaresma. Monseñor indicó que las personas debemos tener más fe y no vivir sin ella. Aprovechar este tiempo de cuaresma. No reconocer nuestros pecados y que somos pecadores. Sino pensar que nuestros pecadillos son cosa poca. No hay casi nada que, no hay casi nada que cambiar en nuestra vida, ¿no? Y empezamos a leer la palabra de Dios durante estas semanas. Los primeros que nos van a sacudir las ramas son los profetas. Nos van a sacudir las ramas terriblemente. Porque uno cuando empieza a leer esas cosas y a meditarlas, uno dice, pero qué lejos estoy yo de esto. El miércoles de ceniza se celebra 40 días antes del inicio de Semana Santa, que este año será del 20 al 27 de marzo.